Y lo que habíamos prometido, tenemos una entrevista vía telefónica con un médico especialista muy importante, en una misión muy importante ahora, es el Dr. Julio César Medina Berastegui, que actual es el Director General de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur, toda la parte del sur de Lima, la Dirección de Lima Sur. Él es pediatra, tiene un grado justamente en la Universidad de San Martín, o perdón, San Marcos, y nosotros tenemos ahora con él una entrevista al respecto de cuál es la visión que se tiene ahora específicamente en la parte de Vía El Salvador, qué propuestas nuevas hay para que nosotros podamos ofertar mejor servicios de salud. Muy bien, muy buenos días, Dr. Medina, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas, es un importante emisora, estamos a vuestro servicio. Estamos nosotros realmente complacidos y la verdad, muy complacidos con respecto a su presencia. Tenemos nosotros una serie de preguntas al respecto de, específicamente Vía El Salvador, Dr. Medina. Tuvimos la fortuna y la oportunidad de escucharlo a usted justamente unos días atrás al respecto de cuáles eran las propuestas en este nuevo reto que tiene usted dentro de lo que vendría a ser la Dirección General de la Diris Lima Sur. ¿Podría, por favor, para la población de Lima Sur, indicarnos cuáles serían estos, digamos, puntos tan importantes que en su gestión piensa desarrollar? Bien, muchas gracias. Miren, nosotros queremos responder a las necesidades de las personas, la familia y la comunidad, en este caso del territorio, del ámbito distrital de Vía El Salvador, ¿no? Entonces, estamos convencidos que el primer contacto que debe tener con el sistema de salud tiene que ser un establecimiento de salud fortalecido, que tenga capacidad resolutiva, que escuche y que examine al paciente y que resuelva allí el motivo de la consulta. Lo segundo es que el personal tenga una motivación, un cambio de actitud en tratar bien a las personas. Una de las acciones que le vamos a dar mucha importancia es el trato, el trato humanizado que se merece cada poblador. Entonces, eso estamos escogiendo a las personas y motivándolas para que realmente iniciemos un trato que se merece la persona, porque queremos, junto con la población, mejorar la salud y la calidad de vida, ¿no? Y hay dos tipos de intervenciones, un trabajo que le llamamos extramural, en donde el personal de salud debe hacer la visita domiciliaria, y un trabajo intramural, donde dentro de la salud queremos darle una atención de calidad. Por eso es que de los 18 establecimientos de salud que tenía Vía El Salvador, y queriendo hacer un trato así integral, es que se han añadido dos nuevos establecimientos de salud en Vía El Salvador, que le llamamos los Centros de Salud Mental y Comunitaria, ¿no? Entonces, ahora ya somos 20 los establecimientos de salud que hay en Vía El Salvador. Dos Centros de Salud Mental y Comunitaria y los 18 anteriores. La población, a estos 18 del primer nivel de atención que queremos que sea la puerta de entrada al sistema de salud, le llaman postas, ¿no? Eso es lo común. Estas 18 antiguas postas, ¿no? Donde diferenciamos tres centros materno-infantiles y el red. Una, un centro de salud y 18 puestos de salud. Cuando converso con la población, ellos me dicen, sí, he ido a la posta, he ido a la posta. Bueno, lo que queremos es que estos centros de atención comiencen a tener una acción más proactiva y participativa con la comunidad, y que resuelvan, como decía, y para poder resolver el motivo de la consulta, es que nuestra responsabilidad es darle el equipamiento necesario, ¿no? Deben de tener entonces sus tensiómetros nuevos, sus estetoscopios, sus pantoscopios, porque el personal de salud necesita el equipamiento básico, no solamente somos manos, también nosotros requerimos algunos instrumentos, ¿no? Entonces, equiparlo. En segundo lugar, estamos haciendo todo el esfuerzo de que la medicina también esté, también presente en sus botiquines, en sus farmacias, en estos instrumentos de salud, que no estén gastabastecidas, sino que estén subidas con lo esencial. Ese es lo segundo que queremos hacer. En tercer lugar, queremos que esté modernizado el establecimiento de salud. Modernizado lo entendemos cuando ponemos la tecnología a su servicio del poblador. Por ejemplo, yo veía que antes llegaban a las 5 de la mañana, 6 de la mañana a hacer su cola, porque la idea era que el que llega primero es el primero que se atiende, ¿no? Esa es la concepción tradicional. La modernización ha consistido en que todos los estudiantes de salud tienen computadora para que uno le otorguen su cita vía computadora, le otorguen. Y para ese día mismo, si uno atiende por una urgencia, se le atienda también de manera ordenada ese día, implementando entonces una cita horaria. Por eso es que la modernización entra primero por una admisión que tiene su computadora y que tiene su ordenado. El médico también tiene computadora. La enfermera, cuando toma el triaje, el peso, la talla, automáticamente el sistema le da su índice de masa corporal, por ejemplo, para saber si es una persona que se encuentra en proceso de desnutrición o está normal o tiene sobrepeso o es obeso ya, ¿no? Entonces, este tipo de dato que toma la enfermera es registrado y de tal manera que cuando llega al médico ya tiene datos de funciones vitales. Registrar una computadora y ganaríamos tiempo en estar llenando papeles a mano para hacer en el futuro lo que le decimos, la hoja de informar, atención, que es la hoja GIF. Ya estaría registrada en una computadora, ¿no? No hay necesidad después de hacer otro papel y disminuir el tiempo de dedicarnos a llenar papeles, sino más bien tiempo para escuchar al paciente y para examinarlo. En caso de que haya necesidad de una consulta a un especialista, el médico tiene la posibilidad de hacer una teleconsulta con un especialista. Entonces, también eso hemos instalado en el sistema de todas nuestras postas médicas de Vía El Salvador, esa posibilidad de que consulte con el especialista en caso necesario y ya lo están haciendo. Eso entonces hace que disminuya los tiempos de cita. A veces le decimos ya usted tiene que ir al hospital de emergencia de Vía El Salvador para que lo vea el especialista en salud mental. Entonces, ahí tiene a la mano consulta, le beneficia el paciente de esa telemedicina y entonces permite que aceleremos las interconsultas y el paciente gana tiempo. Ese es lo que llamamos también el otro componente que es la modernidad, ¿no? Muy bien. Entonces, el Ministerio de Salud quiere invertir en que estén ordenados, limpios. Por ejemplo, todos sus servicios higiénicos los estamos progresivamente mejorando. O sea, hay un deseo que sienta la población que este servicio de salud es suyo y que hay que mantenerlo así limpio. Entonces, esa inversión que ha habido en mejorar los pisos, en tenerlo pintado, limpio, que nos dé esa sensación de que esto que es nuestro nos merecemos nosotros un servicio de calidad. Entonces, estamos progresivamente abarcando los diferentes estados de salud, ¿no? Y cuando haya necesidad de derivar al hospital porque el motivo de la consulta requiere hospital, entonces se hace el sistema de referencia y contra referencia que también funciona informáticamente. O sea, el personal del experiente de salud o el médico solicita una interconsulta, por ejemplo, al cardiólogo porque ya estoy dándole fortil y no, el tratamiento no sé de su presión arterial y requiero que lo evalúa mejor con algunas pruebas ya en el hospital este paciente. Entonces, solicito la respectiva interconsulta, en este caso física, hago una referencia, me dan la cita y yo le comunico al poblador dentro de cinco días le va a ver el especialista, tiene que ir, por ejemplo, a las 10 de la mañana, por el doctor Saavedra en el Eves. Entonces, ya ese tipo de relación estamos ya procesándolo, de tal manera que el hospital ya le da su cita por la computadora, por internet. Eso es lo que tenemos que aprovechar las referencias. Y de igual manera que los hospitales una vez que atienden al paciente ya le hacen la contrarreferencia, ¿no? Por eso decimos que debe funcionar el sistema de referencia y contrarreferencia. Ya regresa su exorbitante de salud, su médico tratante que está cerca a su casa ya sabe lo que tiene el paciente. Y lo más interesante es que queremos que trabajen en equipo. O sea, no solamente los exorbitantes de salud deben ser médicos, sino también que trabajen con la enfermera, con la obstetriz. O sea, este es el equipo básico, mínimo que debe haber. Muy bien, la propuesta me parece excelente, doctor. Quisiera interrumpir un segundo porque hay unas preguntas en WhatsApp y me gustaría hacerlas en este momento. Está muy interesada la población al respecto, por ejemplo, de qué servicios, además de los que ha mencionado, van a ver en las postas. Me mencionan acá, hay postas, como usted mismo lo habrá referido, centros y puestos de salud, que tienen un horario de atención muy restringido. ¿Habrá extensión de horario? Me pregunta una señora. Y una segunda pregunta me dice, ¿ya están estos 20 establecimientos en forma ya operativa? Por favor, doctor. Muy bien, gracias. Miren, es importante que los cambios tenemos que hacerlo ya de manera progresiva y acelerada. Hemos comenzado ya a poner, a relanzar estos estadounidenses de salud. Se han relanzado tres estadounidenses de salud de los 20, ya ha sido relanzado, ¿no? Héroes del CENEPA, hemos relanzado Yanadilla, hemos relanzado Brisas. Estos tres ya están al servicio de la colectividad. En relación a su pregunta, ¿qué hemos comenzado ya a realizar? El horario normalmente se atendía en estos estadounidenses de salud de ocho de la mañana a dos de la tarde. Así es. No hubo un solo turno. Nosotros entonces estamos proponiendo que de manera progresiva, en la medida que vamos consiguiendo el recurso humano, vamos a ampliar en dos turnos, ¿no? Excelente. Entonces, el horario sería de siete de la mañana a una, el primer turno, y de una de la tarde a siete de la noche, el segundo turno. De tal manera que pasamos de seis a doce horas de atención, ¿no? Sí, eso es nuestro propósito. Muy bien, la población va a estar muy agradecida con respecto a los establecimientos que usted está mencionando. Me parece muy bien. Van a ver entonces, progresivamente, doctor Medina, una serie de ya mejoras en estos veinte establecimientos. En WhatsApp también nos preguntan, no solamente en Villa Salvador, esto en San Juan de Villaflores, hay un señor que está preocupado, dice, ¿habrá ampliación también? Lo mismo en San Juan de Villaflores. ¿Hay alguna propuesta, doctor Medina? Sí, así es. Nosotros, como decimos, vamos a comenzar con una red completa. En este caso es el distrito de Villa El Salvador, en donde también participa en la comunidad organizada, participa el alcalde y todos los actores sociales importantes. Pero a la vez, en Adirisur queremos también continuar con los otros distritos. Por ejemplo, San Juan de Villaflores es la pregunta directa. He ido a hacer un recorrido, he visto, he estado en el puesto de salud de Villa Solidaridad, entonces hablando ahí con el médico jefe, ya hemos recorrido qué mejoras que ha habido, qué faltan seguir, qué acciones tenemos que seguir mejorando, porque queremos relanzarlo bien cada estadounidense de salud, como debe ser, con lugares de calidad. Entonces, allí ya cuentan con dos médicos, tres médicos son. Entonces, el médico me ha pedido que requiere un recurso humano más para la tarde, entonces también estamos previendo que de manera progresiva en estos estados de salud también busquemos los recursos humanos para que atiendan también 12 horas. Pero todavía faltan algunas acciones en la parte de los baños que estén totalmente renovados y limpios y puestos a la comunidad. Una acción que me parece, eso va a continuar. Ya hemos, tenemos en todo nuestro ámbito, le llamamos la dirección de Lima Sur. Son 128 estadounidenses de salud de primer nivel. Muy bien. De los cuales hemos conseguido recursos económicos para un total de 73. 73 estadounidenses de salud hemos conseguido para mejorarlos, ¿no? Y de manera progresiva, entonces estamos invirtiendo para que esta mejora se dé. Entonces, no es en el 100% de los estadounidenses de salud porque, como le decía al inicio, estas acciones tenemos que hacerlo de manera progresiva. De acuerdo. Pero sí queremos acelerar en San Juan de Miraflores, hay varios centros. Su centro materno infantil principal que se llama Manuel Barreto, ya está allá el proveedor, ya comenzó, estamos una inversión de cerca de 500 mil soles para mejorarlo y ponerlo al servicio de la colectividad. Entonces, esa es nuestra intención. Algunos estadounidenses de salud, que le llamábamos las postas, queremos, la perspectiva es pasar de seis horas de atención a dos horas de atención. Y los 14 denominados antiguamente centros materno infantiles, queremos que ellos atiendan las 24 horas del día, ¿no? Esa es nuestra perspectiva y fortalecer que resuelvan, que estén al tanto todas las urgencias que hubieran, o sea, dolores de oído, cólicos, alguna caída que uno tiene que supurar las 24 horas del día, serían esos 14 centros materno infantiles. Y cuando se pone en peligro la vida del paciente, ahí sí pues hay que conducirlo. Esa es una verdadera emergencia y hay que llevarlo a uno de los dos hospitales del sur, que es el de Vía El Salvador o el hospital de Osciladora, ¿no? Muy bien, acá, doctor Medina, tenemos también un par de preguntas en el Face. Me dicen, soy paciente CIS y cuando voy a atenderme la atención siempre, no siempre es buena, solo por CIS. Me dicen, esto por favor debe cambiar. ¿Qué comentario, doctor, al respecto? Mire, una de nuestras prioridades, supone, el que más lo necesita es el que más debe recibir. El paciente CIS realmente hemos pasado a que sea nuestra prioridad. Entonces, estamos en esa intención, todos los pacientes deben de presentarse, el único requisito que deben de llevar es su DNI, nada más. Y estamos orientando a que justamente tenga el paciente CIS toda la atención del caso. Nosotros no queremos que nuestro personal haga distingos, atendemos a todos, pero sí hay una preferencia. El paciente que está en el CIS tiene preferencia, ¿no? Porque se supone que es el más necesitado de nuestra sociedad. Entonces, que no tenga problemas que eso, queremos irlo justamente dándole esa capacidad relativa que le decía. El paciente CIS va a ser un paciente privilegiado en nuestro sistema de salud. Muy bien, recordamos, nosotros estamos en Estéreo Villa y 101.7 en FM. Estamos en una entrevista vía telefónica con el doctor Medina, director general de la Dirección de Redes Internacionales de Salud, la Diniz Limazuri. Nos está dando unos comentarios que toda la parte de la población de Limazuri debe estar totalmente, digamos, a la expectativa y también con una visión positiva de que va a mejorar la oferta de servicios. Doctor Medina, acá tenemos un comentario al respecto de esta consulta con especialistas. Estaban preguntando qué especialidades tendrían que ser. ¿Podrían más o menos comentarnos al respecto si fuera tan amable? Sí, estamos haciendo la convocatoria a una de las especialidades que calza muy bien para el primer nivel de atención. Es la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Ah, fabuloso. Muy bien. Entonces, el especialista, digamos, importante, además del buen médico general, entonces va a ser el médico especialista en medicina familiar y comunidad. Entonces, ya tenemos actualmente a cuatro especialistas trabajando en diferentes de los 18, especialmente en salud ya hay cuatro. Se refiere a Vía El Salvador, ¿cierto? Incrementando en Vía El Salvador. Ah, perfecto, perfecto. Va a ser, digamos, el complemento. Y más bien, si alguien conoce, fíjense, nosotros vemos, cuando vamos ampliando el turno de la tarde en la página oficial de la DIVI Lima Sur, estamos convocando para que aquellos médicos especialistas de medicina familiar y comunitaria que quieran trabajar en Vía El Salvador, que presenten su documentación en Adiris, lo entrevista el personal del monitoreo, damos una última revisión de la Dirección General y los aceptamos. O sea, estamos en un momento que queremos pasar de la atención y estas postas de seis horas a doce horas. Me parece, entonces, un momento muy importante para que los colegas puedan, digamos, acercarse con esas características. Le pedimos unos minutos, doctor Medina, hacemos un pequeño corte. Recordamos, estamos en Estadio Villa 101.7, teléfono de cabina 288-196 y el WhatsApp 997-591-310. Volvemos. Estamos en la línea con el doctor José Medina, que es el director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, DIRIS Lima Sur. Doctor Medina, tenemos en realidad una cantidad enorme de preguntas, parece que se ha saturado el WhatsApp, pero algunos puntos importantes ya para poder nosotros concluir en este momento, porque creo que sería súper importante, quizás en una segunda oportunidad, poder culminar con las preguntas. Están muy interesadas, la población, sobre todo de Villa El Salvador, en la modernización. ¿Podría estresar un poco ese tema en pocos segundos, si fuera tan amable? Con mucho gusto. Soy Julio César, Julio César Medina. Ah, Julio César. Realmente, nuestra intención es informar a toda la colectividad que las RIS, estas Redes Integradas de Salud, queremos hacerlo en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, ya comenzamos en Villa El Salvador, va a ser Pachacamas, que abarca Samanchay, Lurín y Balnearios, y Chorrillos Barranco Surco. Son las seis RIS que abarca, que abarcará entonces nuestro ámbito de trabajo. Muy bien. Entonces, en Villa El Salvador, en concreto, esta modernidad significa que entonces la historia clínica, nosotros en el futuro va a ser electrónica. Eso de que se nos confundió la historia y vamos a tener que hacer una nueva historia, va a pasar al olvido, porque ahora ya nos permite, ustedes se están dando cuenta que por el celular uno recoge información, está como si en la nube, la información guardada, y eso nosotros como Servicio de Salud estamos garantizando que haya un sistema informático que se llama el EJALI, que estamos haciendo a nivel nacional como Ministerio de Salud, un sistema informático, en donde las personas, en esta modernización entonces, ingresan sus datos, y en el futuro con su huella digital, la persona autoriza que entonces ingrese sus datos a la historia clínica, y el personal de salud lo atienda. Entonces, el propio también personal de salud, en este caso que le atienda con su huella, da su firma digital, y es válido entonces eso que se está llevando adelante con la confidencialidad correspondiente. O sea, solamente en este caso el médico autorizado es el que tiene acceso a sus datos del paciente. Entonces, lo que se trata en la modernidad es que el consultorio médico tiene entonces su computadora, la enfermera, la obstetriz, en admisión, en farmacia, en triaje están entonces las computadoras al servicio de la comunidad, de la población. Y entonces eso permite facilitar, no solamente la información, si en esa posta médica se tomó una muestra de sangre, por ejemplo, para hacer un análisis de laboratorio, que muchos de nosotros queremos para afinar nuestro diagnóstico. Eso se procesa, ese examen a auxiliar, imagínense, por ejemplo, en el laboratorio Juan Pablo II, y por internet, a las dos horas, este resultado por internet, y se le puede entonces dar el tratamiento más rápido. Es un beneficio entonces para toda la población. Así es, eso se beneficiaría a la población. Inclusive en el futuro nosotros pensamos que durante una semana debería estar en su correo electrónico del poblador el acceso a sus resultados de sus análisis de laboratorio. Eso es lo que aspiramos de que manera progresiva esté la informática al servicio del poblador. Y para el personal de salud, en este caso para el médico, para la oportuna toma de decisiones. Y dar el mejor tratamiento y las mejores indicaciones a sus pacientes. O sea, una mejora en toda la oferta de servicios, no solamente en Bielsa Obrador, sino en todo Limasur. Me parece excelente, doctor. Agradecemos, doctor Julio César Medina, director general de la DIRIS Limasur, su presencia. Le rogaríamos sus últimas palabras con respecto al tema y agradeciendo también su presencia. Sí, realmente nosotros queremos decirle a la población de Bielsa, que todos esos establecimientos de salud son suyos, que los cuiden, que realmente nos ayuden a mantenerlos con buena calidad. Y si hay alguna sugerencia, estamos como gestión para que esto cada vez mejore. Puede haber errores, los errores son humanos, pero se trata de identificarlos y mejorarlos, no taparlos. Entonces, estamos al servicio, todo el equipo de gestión, hemos venido a reforzar a que nuestro servicio de salud esté trabajando en red con nuestros dos hospitales, el Hospital de Emergencia de Bielsa Obrador o el Hospital María Osciladora, cuando sea una necesidad de muy alta complejidad. Entonces, les invitamos a que participen con las actividades que está haciendo todo nuestro personal. Estamos ahora en lucha contra la anemia. Los niños menores de tres años, es importante que no tengan anemia. Estamos actuando sobre ello. Estamos implementando la captación y seguimiento de los pacientes con tuberculosis. También todo nuestro personal de salud sabe que esto hay que estar con la familia, con la comunidad, apoyando a estas personas para recuperar su salud. Y esos son los énfasis, pero cualquier acción que favorezca la salud de la población, queremos que intervengan los otros actores sociales. La municipalidad, en este caso, por ejemplo, la municipalidad, estuvimos juntos con la gerente de desarrollo social este día viernes y nos facilita y estamos coordinando para limpieza alrededor de todos nuestros estamentos de salud. Los estadounidenses de salud tienen que ser un orgullo para los pobladores de Vía El Salvador. Muy bien, doctor. Disculpe, tenemos exactamente una pregunta que quisiera que podamos escucharla para usted. Por favor. Buenos días. Por favor. Doctor Merina, usted ha dicho la convocatoria para médicos... Podría, por favor, bajar el volumen de su radio, si fuera tan amable, amigo, para poder nosotros escucharlo mejor. Doctor, ¿podría decir su nombre, si fuera tan amable? Ah, no, mi nombre es Carlos Flores. Perfecto, señor Flores. ¿Podría bajar un poquito el volumen para que el doctor Medina pueda escucharlo? Perfecto. Si puede indicarnos el lugar, el teléfono... El volumen de su radio, por favor, bájelo un poquito. Sí, está listo. Ok. Ok, 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 ok. Ya, doctor. A ver. Se trata de saber el lugar donde se va a dejar los currículos para los médicos que van a postular a los puestos que usted está indicando hace un rato. No sé si tiene un teléfono, algún lugar, doctor, para que el público pueda tener conocimiento para la convocatoria de médicos que van a ingresar al público de tarde, no está usted diciendo hace un rato. Le voy a agradecer, doctor, que amplíe ese punto, por favor. Muy bien, muchas gracias, señor Flores. Doctor Medina, ¿escuchó la pregunta? Sí, muy bien. Por favor, si fuera ten amable. Claro, mire, como todo esto es transparente y esa es nuestra intención, es que la DIVIS tenemos, digamos, donde se dejan las propuestas y los que deseen trabajar es en la calle Martínez de Pinillos, 124 Barranco. Este es el local oficial de nuestra Dirección de Salud, la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur. Entonces, repito, es la calle Martínez de Pinillos, 124 Barranco. Ahí pueden dejar a los interesados su currículo para que sean evaluados. De igual manera, no solamente los médicos especializan en medicina familiar y comunitaria, sino también si hay enfermeras, si de repente viven ahí en Vielsaor y requieren trabajar ahí cerca, más bien a su domicilio. También queremos enfermeras que quieran trabajar en el turno de 1 a 7 de la noche. Ese sería el segundo turno de nuestras postas de Viel Salvador. Muy bien, muchas gracias, doctor Julio César Medina, director general de la DIVIS Lima Sur. Ha sido realmente muy importante y también muy prometedor el futuro que puede tener la oferta de servicios de salud en Viel Salvador con lo que usted está mencionando. Le deseamos la mejor de las suertes y esperamos que tenga también este, digamos, tengamos la suerte de poder de nuevo tenerlo en un programa para poder quizás concluir con la gran cantidad de preguntas que en el Facebook y en el WhatsApp nos ha llegado. Muchas gracias, doctor Linnia. Muy buenos días. Doctor Loyola. Estamos a su servicio de la colectividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido con ustedes el doctor Julio César Medina, director general de la DIVIS Lima Sur, quien ha estado con nosotros hablando de toda esta propuesta que nos parece súper interesante para toda la población de Lima Sur, específicamente Viel Salvador. Gracias. 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 Gracias.